Miren aquí, mi gente, una parejita de rolones turcos, que se están anidando ya. ¿Ustedes vieron? Esa parejita es de Don Alfredo. Miren, son rolones turcos, mírenlo ahí. Una parejita de rolones turcos, que ustedes vieron y escucharon ya, ¿verdad? Que están anidando ya. Esa parejita es de Don Alfredo. Miren, ya ustedes saben, son bastante adultos. O sea, ya han reproducido ya otras veces. No en mi mano, si se fijan, son más manso que los otros. Son más bonitos, son más grandes también, Dios los bendiga. Y esta parejita va para el criadero, mi gente. Con Dios a reproducir de esta. Pero ya ustedes saben, a reproducir de esta. Pero ya ustedes saben, repito. Así que... Luego vamos a hacerle otro contenido para que ustedes vean. Ya han sacado varias veces. Son la pareja reproductora de este criadero. Déjame mostrarles. Miren, este hijo de ellas ya está adulto. Y yo me lo voy a llevar también. Voy a hacer un híbrido. De este rolón con alas blancas. ¿Están viendo? Voy a hacer un híbrido de este. Con alas blancas. Así que no olvides suscribirse al canal. Darle me gusta. Compartir el video. Activar las notificaciones. Dejar su comentario. Y vienen muchas cosas bonitas para el criadero. Vienen muchas cosas bonitas. Bendiciones. Bendiciones.